¡Hola mis niños! Espero que estén muy muy bien. El día de hoy vamos a recibir nuestra clase de comunicación y lenguaje. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a aprender un nuevo tema. Vamos a introducirnos con las consonantes. ¿Se acuerdan que varias semanas atrás hemos venido aprendiendo las vocales? ¿Cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. ¡Muy bien! Yo sé que todos lo aprendieron. Ahora vamos a ver una nueva letra. Esta letra es la M. Ahorita que estoy haciendo ese sonido, me acordé que cada vez que yo comía algo rico, siempre le decía a mi mamá, mmm, mamá, te quedó muy rico. Y saben que ese es el sonido de la letra M. Esta letra se llama M, pero suena mmm. Por ejemplo, cuando ustedes miran una hamburguesa con papas y refrescos, mmm, qué delicia. O cuando comemos pizza, mmm, ¿a quién no le gusta la pizza? Es muy rica. También cuando comemos verduras y frutas, mmm, ¿a quién no le gusta un cóctel de fruta? ¿Cómo se escribe la M? Entonces, les voy a contar una historia de tres ancianitos. Estos tres ancianitos, cada vez que salían al parque o salían en su vecindario, siempre llevaban su bastón. Y una vez decidieron salir los tres ancianitos a caminar por el parque. Y cuando vieron una banqueta, dijeron que se iban a sentar a reposar un rato. Entonces, el primer ancianito agarró su bastón y lo dejó paradito cerca de un árbol. Lo dejó recostado. Vino el otro ancianito y como el bastón también le hacía estorbo. Agarró su bastón y lo dejó junto con el bastón de su amigo. Cuando vio el tercer ancianito que todos dejaban el bastón recostado cerca del árbol, fue a traer su bastón y lo dejó recostado junto al bastón del segundo ancianito. Y no se dieron cuenta de que formaron la letra M. La letra M. Esta letra M es la letra minúscula. M minúscula. Minúscula quiere decir que es la M pequeña. La letra que está en rojo es mayúscula. Quiere decir que es la más grande. Y la M mayúscula la vamos a escribir haciendo una línea vertical. ¿Ven? Dos líneas inclinadas que se unen. Una para abajo, una para arriba y nuevamente una línea vertical para abajo. Esta es la letra M mayúscula. Y esta es la letra M minúscula. Muy bien mis niños, ¿ya vimos cómo se escribe la M mayúscula y la M minúscula? Ya sabemos cómo suena la M. ¿Cómo suena la M? Mmm, muy bien. Como cuando alguien come algo rico. Mmm. Ahora vamos a aprender la sílaba. ¿Qué es una sílaba? Una sílaba es cuando unimos una letra con las vocales. ¿Cuántas vocales hay? Cinco. Muy bien. A, E, I, O, U. Las cinco vocales que ya no las sabemos. Y esta es la letra M. ¿Qué va a pasar ahora? Voy a combinar la letra M con las vocales y vamos a ver qué sonido sale. Vamos con la primera. Vamos a unir la M mayúscula con la A. Má. Má. ¿Se dan cuenta? Má. Sale la sílaba Má. M mayúscula Y la vocal A, MÁ. ¿Qué pasa con la M minúscula? Es lo mismo. M minúscula con la vocal A dice... MÁ. MÁ. Muy bien. Ahora vamos con la vocal E. M mayúscula con la vocal E dice... MÉ. ¿Cómo dice? MÉ. Muy bien. M minúscula con la vocal E dice... MÉ. Muy bien, mis niños. Ahora vamos con la vocal E. Con la vocal I. ¿Qué dice? MÉ. ¡Eso! M mayúscula más la vocal I dice... MÉ. ¿Qué pasa con la M minúscula? M minúscula con la vocal I dice... MÉ. ¡Muy bien! De las dos formas suena MI. Vamos con la vocal O. M mayúscula más la vocal O dice... MÉ. 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 Y con la M minúscula. MÉ. Y la O dice... MÉ. MÉ. bien, mis niños. Vamos muy, muy bien. Vamos con la última vocal. ¿Cuál es la última vocal? U. Muy bien. M mayúscula con la vocal U dice mu. Como la vaquita. ¿Cómo hace la vaquita? Mu. Muy bien. M minúscula con la U dice también mu. Muy bien, mis niños. Y aquí tenemos las sílabas con la letra M. Ma, me, mi, mo, mu. Vamos otra vez. Ma, me, mi, mo, mu. Muy bien, mis niños. Ya sabemos. Ma, me, mi, mo, mu. Con la M mayúscula. Ahora, con la M minúscula es igual. Ma, me, mi, mo, mu. Muy bien. Para que no se les olvide, voy a colocar unas imágenes a la par de cada sílaba. Ma de manzana. ¡Mmm! ¡Qué rico! me, me, de mesa. Eso. Mi, de micrófono. Mo, de mono. Y mu, de murciélago. A ver, digamos todos murciélago. Murciélago. Muy bien, mis niños. Esa es toda nuestra clase por hoy. Espero que hayan puesto mucha atención y nos vamos a despedir con una canción. Los niños quieren conocer la letra M. M de manzana. M de mesa. M de micrófono. la letra M. M de mono. M de murciélago. La letra M. Aprendimos hoy. Adiós.